jajajaja foto 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 mmmmm me encanta como saludo jajajaja jajajaja vale pues hoy estamos lo difícil que es editar un video del que sale Belén hoy estoy aquí con qué ah con Belén Againor y vamos a hacer el Him 뜨ap challenge que simplemente es que te ponen cosas de la frente Y la otra la voy a adivinar Perfecto Estas más guapa, ¿sí? Ah, que sí, realmente sí, ¿eh? Te voy a llamar Bella en toda la cara ¡Oh, oh! ¡Tío! ¡Ay, que lo han trao, que lo han trao! Bueno, haré el ciego heads up challenge Blind heads up Eso ¿Quién empieza? ¿Quién se pone en la cabeza? Tú, va Espera, ¿para arriba sí o para abajo? Creo que es O sea ¿Para arriba bien? Espera, no me acuerdo ¿Para abajo bien y para arriba mal? ¿Tienes nervios? ¿Uh, uh? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Mira! Amazando Amasar Amasar La ropa ¿Qué? Nadando Nadar Tirarme a la piscina Eh, yo Yo Tú La ropa El jersey Comprar Jersey Ropa Lavar la ropa ¡Ja! ¿Para arriba o para abajo? Dale para arriba Ah, no, ya para abajo ¡Ah! ¿Qué? Sorber la sopa Comer ramen Fideos Comer fideos ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué? 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 ¡Uh, qué peste! ¡Meeeee! 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 ¡Pero que se hizo el viento! ¡Meeeee! ¡Meeeee! ¿Qué? ¿Qué estás cocinando un bebé? ¡No! Le estaba cambiando el pañal ¡Aaah! ¡No, ya se acabó! ¡Ah! ¡Joder! Pues se lo había eliminado dos! ¡Ya! ¡Pero es que... ¡Pero es que... ¡Pero es que el tipo de sonido era ese! ¡Eh! ¡Eh! El bebé llorando Yo cambiándole el pañal ¡A ver! No sé qué tipo de bebés has visto O sea, qué mierda Ahora yo ¡Ah! Eh! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Bailar Lady Gaga! ¿No? ¡Para el romance! ¡Mmm! 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 Vamos a usar un globo. Muy bien. Pero... Ponerle una bolsa a la cabeza. Señoras. Corro. Es igual. Para arriba. Cantar. ¿Quién? Cantar una canción. ¿Cómo que quién? Cantar. Miley Sayuls, tú. Cantar. Yo canto. Karaoke. Belén canta. Cantar. Una canción. ¡No! Yo. No. Sería diamante y yo. ¡Yo! Y era cantante. ¿Qué es eso? Se supone que era la... 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 Se supone que era la acciones. ¿Por qué es la de Michael Jackson? Ya. No entendía nada. Y cantante tampoco. Y peluca. Y yo. Mi pelo no. Vosotros. Cambiemos de... Para niños mejor. No. Vamos a hacer canciones. Venga. I will survive. Uuuh. Uy. No sé cuáles pasas. Uy. Te lo he dicho. Es que no sé cómo se llama. No, pero no, no. Lo he visto super convencido en la vida, eh. hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No se cual es pasa, con el defecto especial, ya que has hecho No se como ladies, ya has acabo ¿Uno? ¿Como que? Como que me ha salido wannabe osea... No, 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 no,no Aqui pone puntuacion 1 y acerta 1 No, 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 2 Como que 2? ¡Ay! Yo acerta otra otra! 3 ¿Ahora yo? Quien es un ARV? Ah no Ah, joder, a mierda They are single ladies This is Justin No se como se es Tira, tira. No sé cómo se es. Na na na, na 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 na. Let it go! Muy bien. Uh, 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 bueno listese a pegar. No, 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 no. Que guay este challenge. Na 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 No tengo ni idea de qué es eso. No, no, sí. No sé qué es eso ¡Fatarlo! ¿Qué digas ahora! Pokerface No sería Nanananana ¿Es verdad? No lo has hecho mal Era un Pokerface ahí improvisado freestyle Vale, cambiemos de trabajo healthy iche vale pasa has dicho pasa pasa uuuh que susti nadador olimpico submarino que salvavidas socorrisa si 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 lo has dicho me lo marco me lo marco ya esta beee beee pastor no ramadero que granjero si uy mierda no me acuerdo uy pasa uuuh oh eres youtuber ven ven que te hago un partner ah si si yo te edito mierda si he dicho la palabra ah vos he editado no si pues la bien siiii arbitro siiii siiii entrenador si no ya esta aaa joder que es esto que coño es un referi pero en ingles no en castellano no pero lo en latinoamerica si que dicen rey no esta miro esto como pasa pues para delante en la frente que que es todo esto mmmm no 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 tira para arriba que es esto tira tira bailarín bailador bail no tira 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 Esto creo que es lo que... No, no, esto no es, tira para arriba. ¿Qué es eso? Juez. Cirujano estético. Perfecto. ¿No? No. Uy, Albert. ¿Qué? Uy, Albert. ¿Qué es? Uy, Albert, ¿qué es eso? ¿Quién es eso? ¿No sabes quién es? No. Porque es tan grave que no sepa quién es, no sé qué. Porque es youtuber y ex-bailarín de fama y coreolazo y era súper fan de fama. Bailarín me hace toda la ilusión del mundo. Bueno, yo no sé quién ha ganado y quién ha ganado. Yo realmente no. No, has perdido tú porque en vez de representar nada hacía ese rato. Pasa, 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 pasa. Porque no sabías, tira. Uy, este no me apetece, pasa. Este no sé qué, este, uh, muy difícil, pasa. Controlador de calidad, oftalmólogo, que no sabías. Un maltajista. Cardiólogo, ¿qué mierda es esto? Filosof. Fuera muy fácil. Te he hecho así con la piedra de la calavera de... De Shakespeare. De este. Pero eso no es filosof. Filosof tendresos que haber hecho así. Pensad y esto. De verdad. Pues hasta aquí el superchallenge de hoy, Faye. Podéis ir a su canal que está todo en la descripción. ¿Quieres no haber visto? Sí. Y darle like, y todas esas cosas. Y nos vemos el martes que viene, ¡para que a todos! ¡Para que a todos! Siguiente carta, por favor. Mierda, tengo las papeleras demasiado llenas ¡Aaah! ¡Qué miedo!